¿Dónde vamos con estos pelos? Padre, espera tu momento, no, madre mía. Bueno, hoy vamos a utilizar un poquito la técnica gorrera, ¿no? La técnica gorra del pato. Eh, más que nada porque mis pelos prefiero que no los vea ni la mitad de mi audiencia, ¿no? Más que nada porque se les suscribe, muchas gracias. Bueno, señores, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo videito. Bienvenidos, como no, a una nueva reacción. Estamos en la reacción, ya sí que sí. Muy buenas, Kado, ¿qué tal? Era, era hora de que llegases a este canal de nuevo. Eh, llegó tu momento. Por cierto, si me veis con el mismo outfit en diferentes vídeos, ya sabéis porque básicamente... Esperadte un momentito que quita la pantalla. ¡Ay, ay! Estoy haciendo una cuarentena de prevención, ¿vale? Para mi familia, para que siempre esté segura. Así que nada, son tres, cuatro días aquí metido, ¿eh? En una habitación. Sacarme de aquí, porfa. Nada, ya fuera, coña, señores. Vamos a darle muy, pero que muy duro con este temita. Y como siempre, ya era hora de pedir likes, ¿verdad? Llevo dos, tres días sin pedir likes, pero es que me apetece, la verdad. Es como que me entusiasma, ¿no? 500 likes en menos de 24 horas y no os parto a todos las piernas. Gracias. No partí una pierna en mi vida, Julio. Nada, en serio, darle muchísimo, pero que mucho amor al canal. Con esos likes y sus suscripciones, compartiendo el canal con vuestros colegas. Activando la campanita aquí en YouTube. Y como no, por los comentarios tienen que estar repletos de todas las reacciones que queráis. ¿Vale? Así que darle mucha, pero que mucha caña. Ahora sí que sí, por cierto, ya se me olvidó deciros que la playlist del canal sigue activa y que ya solo faltan, desde hoy que lo he mirado, 12, solo 12 likes para los 1000 en nuestra playlist de Spotify. Así que dale mucha, pero que muchísima caña a esa playlist de Spotify ya de ya. Te dejo el link por aquí por la descripción y por un comentario fijado como siempre. Vamos a darle caña ya sí que sí al nuevo temita dejado. Creo que si viene algo de drill, creo que si viene algo potente, me callo y que me dé con toda la, en la frente. ¿Vale? El huequito que queda lo rayaréis vosotros, que luego YouTube me pone el vídeo en amarillo. Gracias. Súbeme esto que, buf, mucha agüita, ¿eh? Eh, 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 eh. Ja, 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 ¿vale? ¿Cómo? ¿Con esto con Meliay? Sí, ahí está. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo es Palozo? De puta madre, ¿verdad? Empieza esto de nuevo porque mi mente ahora mismo no. ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, ¿dónde vas? Pero luego cantas y escuchas el... No hables, no hables de luz. Baby, ando con tu gata, abiertas de patas, pidiendo... Yo, IGK, voy montado en un MG. Fumo mucho, VHO, tú no te la aguantas bajo presión. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Tato? Ja, ja, ¿dónde vas, mi hermano? A ver, a ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A qué niveles estás ahora mismo orbitándome? Baby, ando con tu gata, abiertas de patas, pidiendo... Yo, IGK, voy montado en un MG. Fumo mucho, VHO, tú no te la aguantas bajo presión. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Paturas, paquetas, de vender gachi. Demasiado para que tú puedas entender. Tú lloras por putas o no sufrir. ¡Ah, tiene voz de diablo, hermano! Mi motor me he rayado por lo que he guardado en el fondo del press. ¡Tomo! ¡Dímelo! 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 ¡Uuuh! ¡Si no estuviste la mala, no esperes que pongas mi cara a ferver! ¡Uuuh! ¡Que rompo el setup y todo! ¿Qué es esto, Jado? ¿Dónde están mis niños? Después de esto necesito un plato de macarrones, claramente con un buen quesito. ¡Hostia, qué hambre me está entrando a todo esto! Nada, fuera de todas las coñas que existan ahora mismo en este mundo, Jado, hijo de mi vida, ¿qué nos has hecho? ¿Qué cojones acabas de hacer, Tato? Pero, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿cómo eres capaz de enlazar eso? Ahora, ¿no? Ahora. Por cierto, enhorabuena al productor, ¿eh? Enhorabuena al productor, al Dream Maker y a todo el equipo, obviamente. Pero, sobre todo, al productor. G. Lissons. Me quitaría la gorra, pero sinceramente con mi pelo prefiero que me haja un perro sin pelo, ¿vale? Pero, pero... ¡Eh! Chapo. De verdad, chapo. Obviamente también acabo de ver que mis niños de Paydreams también están por aquí haciendo cositas. Así que, señores, nuevamente, en vez de quitarme la gorra, me arrodillo ante ustedes. GG, tío. Buen trabajo, como siempre. De lo que han hablado, Rambo, tú no lo has tocado. Yo aguanto más que todo esto, si toca hacer, lo voy con mi frate. No pierdo tiempo con Bobo, atento a los monos, rutas de escape. No te creo que hicieras lo que hablas, sin dejar la espalda, tú eres caparate. Si... El jaja de cabrón es buenísimo. Ahí si me hubieras tirado un doble tempo... Mira, ahí si me hubieras tirado un doble tempo yo esta reacción directamente le daba al botón de parada de grabar y la subía, sin editarla, sinceramente. Bueno, el flow no es malo. Bueno. Si tienen las mentes nubladas, sueñan con puta perico y con yate. Yo he hecho pa' que aunque se tuerza un plato. Si tienen las mentes nubladas, ¿sueñan con qué? Si tienen las mentes nubladas, sueñan con puta perico y con yate. Realmente, ¿eh? Yo he hecho pa' que aunque se tuerza un plato y con la mesa lo mío no le falte. Si aprendimos a multiplicar los números y no fue por la clase de mate. Aprendimos a multiplicar los números y no fue por la clase de mate. La calle me enseña mucho, ¿eh? Lo dijo Mora. Tomate, Rambo, pero de plastic, no eres tres, tú eres imbécil. A ver, yo como apunte, ¿eh? Aquí al final, a lo mejor ya lo hubiera finiquitado. Pero este estribillo plus, te lo dejo. Pero vamos, insta. O sea, este estribillo, ahora mismo si me entras el estribillo completo, eres goz. ¡Esa es, mi niño! ¡Déjamelo ahí! ¡Déjamelo ahí, no más! ¡Uy, sí, 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 sí! Y ahora un pedazo de anuncio de Valorant. Todos a jugarlo. No, fuera coña. Espero que os haya gustado el video. Espero que os haya gustado la reacción. No me esperaba menos de ti, Jado. De hecho, nomás termine de darle al botón de parar de grabar. Lo voy a volver a escuchar porque esto es un tema para gozárselo. Una y otra vez. Enhorabuena a todo el equipo. Enhorabuena, como no, también a Jado. Espero que os haya gustado el video, Jado. Espero que os haya gustado la reacción. Y nos vemos en una próxima mente. ¡Go!